Me tendré que despedir por el verano pues tengo que partir Te mandaré mi amor cada día una carta que un beso sellara Yo tendré un cruel y triste verano y soledad sentiré Te mandaré mi amor cada día una carta que un beso sellara En los rayos del sol te veré, tu voz escucharé en mi mente Correré tiernamente a abrazarte, pero no, tú no estarás ahí Me tendré que despedir por el verano sabiendo que te perderé Te juro yo volver en septiembre y besarte otra vez Me tendré que despedir por el verano Pues tengo que partir, te mandaré mi amor cada día una carta que un beso sellara Que un beso sellara Que un beso sellara